Este año, el evento geek más grande de todos, la San Diego Comic Con, no se pudo efectuar de manera física debido a la pandemia que ha estado asolando al mundo entero. Sin embargo, esto no detuvo a los organizadores y decidieron efectuarla de manera online, manteniendo la mayoría de paneles y siendo por esta ocasión gratuita y accesible para todo público. Ciertamente esta Comic Con ha estado un poco más palideciente que otras, dado que Marvel Studios anunció que no daría importantes noticias, además de que DC tendrá una participación mínima debido a que en un mes se llevará a cabo su propio evento de DC Fandom, donde habrá información nueva de sus eventos en cómics, series, videojuegos y películas. Pero eso no significa que las noticias hayan parado. Hoy es el segundo día de la San Diego Comic Con Online y hubo diversos paneles, por lo que te enlistaremos las noticias más destacables. Primero hubo un panel virtual con la presencia del elenco de New Mutants, mencionando que sí se estrenará en cines el 28 de agosto de este año, sin brindar información sobre su posible lanzamiento digital, ya sea on demand o en la plataforma de Disney+. Parecieran muy seguros de su fecha de estreno, pese a que suena prácticamente imposible que Estados Unidos reabra sus alas en un mes debido a que se encuentran aún en estado mayor de alerta por la pandemia. De igual manera mostraron un nuevo tráiler siguiendo el arco adaptado de Didaman Bear para este film, así como un gag reconociendo que esta película ha sido ya retrasada cinco veces en total. ¿Irán por la sexta en esta ocasión? Posteriormente hubo dos noticias relevantes sobre la serie de Star Trek, con la presencia del famoso actor Patrick Stewart estando presente en la redacción del guión de la segunda temporada de su serie, Picard, así como el anuncio de una nueva serie animada para Nickelodeon titulada Star Trek Prodigy, que seguirá las aventuras de un grupo de adolescentes espaciales ambientada en el mismo universo que ya conocemos. El panel de Amazon Prime igual no palideció ya que vino con diversos anuncios fuertes. Presentaron el primer tráiler de su thriller criminal de Utopía, historia que sigue a un grupo de adolescentes que se percatan que un terrorista está siguiendo los pasos de una novela gráfica llamada Utopía, por lo que está en ellos detenerlo antes de que siga causando más destrucción. De igual manera estuvo el cast de la famosa serie de Upload con la presencia de Robbie Amell. Y para cerrar, soltaron un nuevo tráiler de la segunda temporada de The Boys, próxima a estrenarse, donde seguiremos las consecuencias del final de la primera temporada, así como la adición de una nueva anti-heroína. Además de que anunciaron que, aunque aún no se ha estrenado la segunda temporada, ya cuentan con luz verde para una tercera, siendo esta una de las pocas series originales de Amazon que ha llegado a este logro. Y si la segunda temporada mantiene la misma gran calidad de la primera, esto será grandioso. Finalmente, HBO continuó revelando más información de su serie próxima a estrenarse, The Lovecraft Country, además del primer vistazo a la segunda temporada de La Odisea Adaptada de His Dark Materials, una de las mejores series fantásticas del momento y protagonizada por Daphne Keane. Y cerraron con la presencia del panel de Close and Off, serie exclusiva de HBO Max, creada por el mismo escritor de Un Show Más. Y que si no la han visto, se la recomendamos demasiado y esperamos pronto poderle traer una review como se lo merece. Por su parte, Disney no hizo grandes anuncios, aunque ya confirmó que sus sagas de Star Wars y Avatar se reprograman aproximadamente dos años retrasadas cada una. Por ejemplo, Avatar 2, que se estrenaba este año, llegará ahora hasta el 2022. Como final anunció, resaltó que la película de Sharkboy y Lavagirl tendrá una secuela titulada We Can Be Heroes, con Taylor Lautner y Taylor Ducey repitiendo sus roles. Lo sé, no me pregunten a mí. Por hoy fue todo en este segundo día de la San Diego Comic Con. Habrá que ver qué sorpresas habrá en estos próximos días y si Marvel suelta alguno que otro anuncio fuerte, dado su enorme silencio este año con sus próximos proyectos. ¿Qué anuncio de estos te gustó más? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. No olvides darle like, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.